La música es el idioma universal Y por eso nos gusta hablarlo En plan de radio nos encanta escuchar mucha música Y cuanto más variada, mejor Nuevos sonidos en plan de radio ¿Qué tiempo tenemos? Wow, wow, wow Llega el universo para contarnos las buenas, las músicas y músicos Que él trae aquí, el plan de radio Radio, radio, radio Que entran en escena, escena Ya pasó el horario de la escena No, pará, aparte Sergio me tiró una cama y me dice Que entran en escena, claro, y no, yo no estaba haciéndolo con ganas Y luego con gana, con gana Te tiro un alto trap ¿Cómo estás Gonzá? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Todo por ahí? ¿Llegó el verano o qué? Sí, claro, hace ya una semanita que tenemos más de 30 grados todos los días Muy bien Dios mío, hoy fue terrible Y hoy tuvimos 34 grados 3 Así que digna temperatura de empezar en diciembre Lo que sí creo que es hoy ya lo tolerable Hasta acá estamos en el día Porque ahora tenemos 24 grados, está lindo Pero viste que después empiezan los 37, 38 Y ahí sí, está fritado, matado, todo junto Sí, pero bueno, yo te digo Cuando hay estas temperaturas, este clima A mí me da ganas de playa, de mar Qué lindo Totalmente Así que bueno Hoy justamente traje a un artista que es de eso mismo, ¿no? De playa, de mar, de arena, de médanos Qué lindo, muy bien Hoy tuve la oportunidad de entrevistar a una de mis artistas favoritas de la costa atlántica argentina Que se llama Laila Farinola Laila Farinola, muy bien Y ella Que es una cantautora tremenda Que tuve la oportunidad de conocerla en alguna gira que hice en el 2019 Por la costa atlántica Y siempre, digo, parte de la gira De ir a tocar y conocer lugares Para mí es ir a conocer los artistas de cada lugar, viste Y bueno, y ella fue una de las que más me sorprendió de toda esa peripecia Y estar ahí con los artistas A vos te gusta estar con los artistas, conocerlos Compartir, viste Poder meterse en la obra Viste, más allá de escuchar una canción o algo Poder conocer a la persona que hizo eso ¿Por qué? ¿Cómo es que llegó ahí? Viste, para mí eso me parece alucinante Totalmente Vamos a escucharla entonces Una entrevista Conocí a Laila y ahora, bueno, la tenemos acá en el programa En la entrevista ¿Una entrevista con muchas cosas? Con un montón de cosas Muy bien, entonces la escuchamos ¿Qué te parece? Vamos ahí, dale Bueno, esta noche tenemos con nosotros a Laila Farinola Cantautora de Villa Gesell Bueno, una de mis cantautoras De mis compositoras de canciones preferidas De la Costa Atlántica Argentina Y bueno, nada, te quería saludar En principio Laila Y preguntarte, ¿cómo fue esto de iniciarte en la música? Buenas, bueno Mi primer acercamiento a la música Fue a través de la danza Yo bailé desde muy chica De hecho estudié danza clásica Danza contemporánea Muchos años Y llegó un momento donde Estaba Cansada De esa exigencia O de esa autoexigencia que me ponía Para con la danza Y empecé a tocar A cantar Y me di cuenta de que Durante muchos años Había estado Haciendo música con el cuerpo O sea, para mí la danza fue eso Fue Procesar todo lo que escuchaba De manera interna Entonces A la hora de empezar a estudiar Lenguaje musical O algún instrumento Había algo que tenía que ver Con los ritmos De 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 interiorizar Digamos Un proceso Que Se me hizo como muy Muy rápido Y muy cotidiano La decisión De trabajar Con la música Se dio Años Después Muchos años después Yo hace nada más que dos o tres años Que trabajo De esto Y bueno Creo que es un proceso Que se da como en todas las áreas Con la experiencia Con el tiempo Con la constancia De empezar a ver los frutos Que lindo esto que contás Del bajo Como extensión de tu cuerpo Pero que bueno Que a la hora de De componer La guitarra Es como ese elemento Esa herramienta Que 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 nos ayuda ¿No? Un montón Y Bueno Me gustaría saber un poco Sobre tus influencias Que influencias Tenés Que 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 sentís Que Atraviesa tu música Mis influencias Son Constantes O sea Hay Hay Mucha música Que me marcó Desde siempre No sé Los Beatles Spinetta Radiohead Charlie Bjork Pero en realidad Siento que Más allá de eso La nutrición Está En todo Desde que Te despertás a la mañana Y abrís los ojos Esa foto que ves O el cuadro que tenés En la mesa de luz Los colores De las cosas Los aromas Las películas que ves No sé Todo La naturaleza que te rodea O no La ciudad Eso va como conformando El lenguaje propio Y Que después Da ciertas características ¿No? Así que En cuanto a Influencias No sé Poemas Obras de danza Todo lenguaje Después Se traduce Como cantautora Trato de De traducirlo Y de contar algo Que Que percibo De todo eso Bueno Y además De cantautora Yo sé que Estuviste En Participaste De otros proyectos Me gustaría también Que cuentes un poco Como Tu bagaje ¿Cuál es tu viaje Dentro Dentro de la música? Bueno Cuando Empecé Empecé a componer Canciones Que eran Como Muy Íntimas Con Muy Pocas Herramientas Yo todavía No tenía Un dominio Del instrumento Y Automáticamente Me metí a grabar Un disco Que se llama Tres mitades Que está Por ahí Disponible Un disco Como Muy despojado De herramientas Realmente Muy desnudo Guitarra y voz Nada más Después De eso Me costaba Defenderlo En vivo Porque No es fácil Encontrar Esos espacios De escucha Y de intimidad Entonces Me pasé A las bandas A simplemente Ser Integrante De bandas A tocar el bajo En distintos proyectos Tuve un Power Trio Que se llamaba En Alema Lunar Después Una banda De funk Ayahuasca Yupanqui Que duró muy poco Pero Estuvo muy bueno Y Volví como A fidelizar Mi Mi propuesta Insistí Mucho En Encontrar Espacios Grabé Dos discos Desde casa En la pandemia En el 2020 La materia Sobre el alma Y en el 2021 El trazo De los pájaros Y siento que Recién ahora Estoy Encontrando Cierta Reciprocidad Con los lugares Con la gente Con el público A veces Es difícil Porque Con el ritmo Que llevamos Como sociedad Tal vez Uno no No se sienta Escuchar Un cantautor Que toca Algo lento Que cuenta Algo Que requiere Atención Entonces Es un poco Frustrante Pero Estoy como Empezando a encontrar Este circuito Que hay Es un circuito De escucha Y la verdad Que lo estoy Disfrutando Un montón Bueno Yo cuando Te vi en vivo Sé que Tenés algo así Muy especial Que emanás Cuando Cuando estás Ahí enfrente Enfrente de todos En el escenario Y Y a partir De eso De eso Que observé Me gustaría preguntarte ¿Qué Sentís? ¿Qué significa Para vos la música? ¿Qué es para mí La música? Para mí La música Es ese momento Mágico En el que Pasamos de ver La tele en blanco Y negro A ver la color ¿Viste? Es como Otra dimensión Otra realidad Y a la vez Es vida En sí misma Es algo que está vivo Y que es capaz De modificar Absolutamente Todas las energías Del día a día Creo que es eso Es como algo Que late Algo Inherente A nosotros Algo que Está desde siempre Que nos explica Que es algo mágico Si queremos O no Si no queremos No es nada mágico Pero le da color Le da color A las cosas Bueno Bueno con esto Con esto último Que decís Hablas un poco De la voluntad La voluntad De ver Ese hecho Musical Como algo mágico Y En relación a eso Me gustaría Preguntarte ¿Cómo ¿Cómo ¿Dónde encontrás Motivaciones? ¿Cómo haces Para mantenerte Motivada Para Para llevar Adelante Tu carrera Y salir a tocar Y componer música Y bueno Y todo lo que tiene Salir de gira Etcétera Bueno Y esto va como Pegado a la A la respuesta Anterior Mi motivación En realidad No sé cuál es Dejo que suceda No la No la puedo Racionalizar Sé que está Y está todos los días A la mañana Y hay algo Hay una pulsión Que me lleva A componer Que me lleva A sostener Que me lleva A compartir A distribuir A viajar Y es como Una fuerza Que no se elige Me parece Creo que Los artistas No elegimos Esto Sino que nos atraviesa Y somos un poco Medium De algo Que no es nuestro En realidad Que una vez Que se compone Y sale Es de todos Y está ahí Es externo Digamos A una identidad A una persona Y ahora ¿En qué En qué está Ahora mismo En qué está pensando Ahora mismo Laila Farinola ¿Qué está haciendo? Bueno Ahora estoy Por grabar Una sesión audiovisual Estoy tocando Bastante Por la costa Este 3 de diciembre Voy a estar acompañando Iván Noble En Cariló En Templeton Cariló Está por confirmarse Una fecha En Mardel Voy a estar El 16 En Mar Azul Y el 17 De diciembre En Pinamar Festejando El cumpleañito De mi último disco El trazo De los pájaros Dos eventos Libres Y gratuitos Que si andan Por la costa Están Todas invitadas Vamos a Tocar el disco En vivo Con muchos invitados Invitadas Toda una puesta en escena A festejar el cumpleaños Y también como Porque viste que cuando Uno festeja un cumpleaños En realidad está como Festejando lo que se viene Es como bueno No sé Cumplís 30 Estás despidiendo Los 29 Estás como empezando Los 30 Así que en parte También Voy a estar compartiendo Nuevas canciones Que supongo que grabaré Durante el 20-23 Y bueno Nada Va a estar muy lindo Ese es como mi proyecto principal Tocar a full Por la costa Durante la temporada Ahora Tremendo todo lo que contás De próximas cosas que tenés Y Ideas Y todo Pero Bueno Me interesa saber ¿Cómo haces para mantener Esa motivación Y estar constantemente Encarando nuevos proyectos Nuevas cosas? ¿Cómo? Nada Me intriga mucho Esa cuestión ¿Cómo hago Para mantener la motivación Y estar constantemente Participando Y encarándonos? En realidad No sé ¿Cómo hago Para mantener la motivación? Es que en realidad No mantengo la motivación Hay como que Que desmitificar Porque yo creo que No sé Es re normal Despertarse un día Y decir Esto es una mierda Lo que hago No lo escucha nadie ¿A quién le va a importar? Yo sigo insistiendo O sea Nos pasa Nos pasa un montón Pero por algún motivo También pasa Y Y de repente Te despertás un día Y seguís con ganas Y seguís con fuerza Con voluntad Pero La motivación No es una constante Creo que está bueno Encontrarla en cosas Pero Me parece como Un poco Disney Esto de De decir Sí Yo nunca pierdo La motivación No La realidad es que Siento que Sobre todo Los artistas independientes Que nos cuesta un montón Nada Tenemos nuestras crisis Y Y nuestros procesos De Llegar Como A A volver A la autovaloración Y Nada Hay que quererse Y querer lo que uno hace Y entender Que no es una cuestión de ego Un poco lo que te decía antes No es como Uy Mis canciones No las escucho a nadie Es como Es algo que Es un servicio Hay que quererse Tal cual Y Dentro de ese quererse ¿No? Entonces ¿Qué momentos Atesoras De De tu carrera? ¿Qué momentos Atesoro De mi carrera? Mira Es muy loco Porque son momentos Muy distintos Entre sí Las primeras veces Que veo A gente Que no conozco Corear mis canciones Porque Con mis amigas Todo bien ¿No? Obvio que corean mis canciones Pero de repente Alguien que no conoces Es un flash Una vez No sé Yo había dado de baja Este primer disco Que me da mucha vergüenza Tres mitades Y me escribió una persona Desde afuera Para decirme Que lo había estado buscando Que Que yo no lo conozco a él Pero que él escucha mucho ese disco Y si por favor No lo puedo volver a subir Y Y me súper Sorprendió Eso fue como un momento Zarpado para mí Entender que Hay algo que Que flota Y que vive Y que No estoy Viendo En mi día a día Después no sé Hace un par de semanas Estuve Teloneando A A Loli Molina En Mardel Y Y con mucho O sea Con mucho amor Y mucho respeto De ese público Que va a escuchar algo Tan fino Tan delicado Como Como son las canciones De Loli Y darme Cuenta de que Fui bien recibida Es un montón La verdad Que es un montón Y después No sé A veces Agarro la guitarra Y me voy a tocar Al bosque Y de repente Ver que se me sientan Niñas alrededor Es un montón También Eso Y a futuro ¿Qué te imaginas? ¿Qué ¿Qué quisieras Que pasara? ¿Qué me imagino En los próximos años? Bueno En los próximos años Me imagino Me imagino Reciprocidad Que en realidad Estoy tratando De construirla Me imagino Pasarla bien Compartir En espacios Lindos Ante gente Que Que valore Yo vivo En una ciudad Muy chica Y es como Que se da Esto de pueblo De que piensan Que te conocen Y no te conocen Y sos como Ah sí La chica Que canta Y por ahí No está como Esa apertura A ver Qué quiere decir Esta letra A ver Por dónde va La búsqueda Para el futuro O para los próximos años Me imagino Estar en espacios De reciprocidad Conocer nuevos lugares Conocer nuevos cantautores Nuevos espacios Gente Que está en la misma Y con eso Vibrar alto Y Expansión Que es energía ¿No? Bueno Me fui por las ramas Ya Me puse medio hippie Pero Siento que va por ahí Estoy como abierta A lo que pase En los próximos años Tengo pequeños proyectos Pero igual Es como que Dejo que sucedan Trato de no afianzarme A A lo que me imagino Sino que me sorprende un poco ¿Y pensás que vas a hacer música Toda la vida? Puede ser que haga música Toda la vida Tal vez en otro formato Tal vez Tal vez No sé Me dedique a ser shingles Me encantaría Tal vez No sé No lo sé Sé que la música Va a estar en mi vida Toda la vida Eso seguro Y seguramente Agarre la guitarra No sé si siempre voy a compartir Si siempre voy a subir Seguro que voy a estar escuchando Y profesionalmente así ¿Cuál sería tu sueño? Algo que crees que te llenaría Lo máximo a lo que aspiras Bueno Me entrego a lo que me entrego a lo que suceda Entonces Conza Universo En la arena Con ese rastrillo Con ese rastrillo Círculos y formas cuando crece así que sólo dura un par de horas pero su trabajo es precioso y con ella hicimos el videoclip de nade nube así que les invito a ir a pasar por youtube si les intriga gracias gonzá por este espacio si quieren ir a escuchar mi música youtube spotify todas las plataformas digitales como la y la farinola estoy en las redes sociales como la y la farinola ahí pueden ir viendo mis próximos conciertos y que más agradecer agradecer por el espacio gracias plan de radio de radio universidad un abrazo muy natural la y la muy natural muy copada entendiendo que un día puede vibrar una situación y al otro día otra que también entiende que ella desmitifica esa cuestión disney me encantó cuando dijo eso hay todo el tiempo arriba arriba no un día digo esto es una mierda quien lo escucha quien me escucha me encantó está buenísimo todo lo que dice no como muy centrada y si también lo que parece muy natural también creo que tiene que ver un poco con su entorno no total es ella donde viene de bueno de lo que vive día a día absolutamente lo que vive día a día y a vos te parece que hay una diferencia en ese sentido con el músico que está imbuido en la ciudad que por ahí tiene otro tipo de exigencias otro tipo de tiempos sí viste que eso también lo dice en un momento cuando cuando habla de la inspiración de sus influencias a uno cuando lo crea a vos también te seguramente te pasa te influye nada te influye lo que le pasa al al que está al lado al vecino lo que dice en la calle lo que dice en su barrio lugar lo que está pasando en el mundo lo que pasa que uno se entera de alguna manera todo eso te llega y te toca y también uno de vuelta parafraseando a laila en la entrevista es como todo eso uno como creador de algo nuevo no de una canción en en una creación sea la que sea totalmente sabe que te vi como más metido en esta entrevista que en otras en el sentido de conocer un poco más a la persona también sí sí en general bueno a mí me encantan las entrevistas porque descubro cosas viste por ejemplo en este caso en la entrevista yo vi el vídeo de que habla la y la de su canción nueva nave nube y no sabía toda esta historia y cuando cuando me la contó la entrevista es fascinante porque ya ahora veo el vídeo y lo veo con otros ojos no como este vídeo que cuentas sobre sobre esta persona esta artista que hace arte efímero no hay sobre la arena unos mandalas gigantes que los invito a todos a ver el vídeo en youtube lo buscan así la y la farinola nave nube y son esas cosas esos detalles esa información extra que bueno en el vídeo no está digamos el vídeo es hermoso me encanta pero ahora me encanta más muy bien muy lindo vamos con algún tema de cierre te parece dale vamos a escuchar entonces nave nube nave nube escuchamos entonces de la y la farinola nave nube aquí en plan de radio pero antes te hago un aviso gonza me parece que está bueno esto también compartirlo con vos en un ratito igual lo vamos a volver a decir mañana en radio universidad de 14 a 16 hay un programa especial por el 25 de noviembre día internacional de erradicación de la violencia contra las mujeres y las disidencias va a estar conducido por maría braga quien es una amiga una persona que queremos mucho aquí porque es también nuestra columnista de cine y comprende y sabe y está súper formada en las cuestiones de género así que mañana de 14 a 16 no se pierdan el programa especial de radio universidad por supuesto con la colaboración y participación de muchas de las compañeras de la radio seguramente nuestra coordinadora agus colucci seguramente también otras personas andrea landi que está a la tarde en ese horario y más personas que se sumarán así que no se lo pierdan mañana y en radio universidad muy bien vamos a estar todos ahí vamos ahora con la y la farinola nave nube te despedimos abrazo grande un abrazo grande